¡Una, dos y tres! ¡Piccionario Panamés, parte 3! Amunteao. Amunteao, como dice mi amigo Perriles, es cuando un rapá se ha enfadado por una regañina y marcha enfadado. Yumbreiru. Sistema antiguo de iluminación en pueblos de León. Estar amastinado. Estar alicaído. Esgonciar. Romper. Diquía. De aquí a un tiempo. Cullón. Niño mimado. Trancazo. Resfriado. Petrina. Barriga. Si te peta. Si te apetece. Fusco. Oscuro. Está cayendo una pelona. Está cayendo una helada. Trigalera. Mala hierba. Estás apañao. Estás enfermo. Estar amurao. Agazapado. Rabona. Liebre. Como bufa. Como sopla. Estar espernacao. Estar estirado con las piernas abiertas. Un clarete o un chato. Un vino. Tengo galvana. Hoy tengo galvana. Me siento cansada. Apática. Faloupos o falampos. Copos gruesos de nieve. Está cayendo una tangada de nieve. Una barbaridad de nieve. Barboleta. Mariposa o polilla. Tengo un telar en el trabajo. Tengo un problema en el trabajo. Zarrapastroso. Andrajoso. Roto. Polaina. Calcetín. Alguien amurniao. Alguien enfermizo. Engarniao. Alguien poco hábil. Grada. Apero del campo. Serón. Cesto grande de paja. Mejo. Pis de niño. Sansirolé. Persona sosa. Sornear o sornar. Sonarse los mocos. Saltripajo. Saltamontes. Tomar o echar las diez. Hacer un parón en las labores pero ir a tomar algo. Ser un trusgo. Persona rara. Tabardo. Abrigo. Y hasta aquí el vídeo nos vemos en la parte 4. Tengo que decir. ¿Qué te tengo que decir? ¿Cómo era? Ser una peli. ¿Cómo era? Eh, se me ha olvidado. Rabona. Liebre. Otra. ¿Qué te dio un baño? Eso no se iba a liebre, eso es un galo. Estar a cazapar. Tranquilo, no pasa nada. Hacemos las tomas que haga falta, ¿vale? Pitan... Pitañoso. Legañoso. ¿Tú dices tanso? Ah, sí, eso. Tanso. Tranquilo. Tansino. Ay, no, joder. Tansino no. Tansino, ¿qué dices? Tansino. ¿Qué es Tansino? A ver, toma falsa. Tanso. ¿Qué pasó? Ya mejor. Lo hacemos en otro rato. Tengo un problema en el trabajo. Otra, otra toma un poco mejor. Lejos, os para allá. ¿No quieres ver que te vean las arrugas? Os para allá. Venga. ¿Qué pasó? Gracias por ver el video